No hace muchos días se alertaba del ingreso de grandes cantidades de droga a través de la vía marítima a Puerto Natales y los elevados precios que estas sustancias alcanzan en esa ciudad. Y esta tarde un procedimiento policial sacó de circulación una buena cantidad de droga. La brigada antinarcótico y crimen organizado en la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de este fiscal, el día de hoy sorprendió a un individuo chileno portando aproximadamente un kilo 400 y más de canalizativa del tipo CRIPI, aparentemente, lo que representa una gran cantidad de dosis decomisadas y nos deja bastante satisfechos respecto al trabajo que estamos realizando, principiando el año de esta manera tan efectiva. El detenido será llevado este sábado al Tribunal de Garantía Natalino, donde el fiscal ya anticipó que pedirá la prisión preventiva. Aclaró que la Fiscalía está atenta a todas las posibles vías de ingreso de drogas. La cantidad de drogas en los últimos años que se ha comisado siempre ha sido nacida, eso es indudable, lo dijo Don Eugenio Campos en su cuenta pública, pero también los decomisos y los procedimientos han sido mucho más exitosos cada año. Explicó que la droga confiscada es un tipo de marihuana de alto poder alucinógeno y que el valor de estas sustancias triplica en Puerto Natales al que suelen alcanzar en la zona central.